Una noche hermosa y maravillosa. ¿Qué les parece si leemos en el libro de San Mateo, en el capítulo número 13, los versículos 34 y 35? San Mateo, capítulo número 13, versículo 34 y versículo 35. Dice el verso 34, Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Podemos estar en pie para orar, por favor? Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias por los amigos y amigas que han desafiado el tiempo, han desafiado la lluvia, para estar en este lugar y así juntos adorarle a usted en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que han desafiado también las circunstancias para estar con nosotros en esta hora. Y ahora, Señor, en una forma muy especial, rogamos por todos aquellos habitantes de San Diego, California. Usted sabe la situación que en esta hora está ocurriendo en aquel lugar. Usted es el Dios Todopoderoso. Rogamos, Señor, que envíe millones de ángeles para cuidar y proteger las familias de ese lugar. Pero rogamos más, Padre Santo, que usted pueda enviar nubes cargadas de agua para que toda aquella zona sea llena con ese precioso líquido. Padre, que esa situación sea sofocada y controlada lo más pronto posible, antes que sufran más sus hijos y aquellos que todavía no le conocen. Sabemos que usted oye las oraciones de sus hijos, Señor, y hacemos estas peticiones no por méritos propios, pero lo hacemos por su gracia, por su misericordia, por su amor. Lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, estudiamos la primera de las parábolas de Jesús. Hablamos de la parábola del sembrador. Ayer estuvimos tocando otra parábola. ¿Se acuerdan qué parábola tocamos ayer? La parábola del tesoro escondido. Y pasamos una interesante noche. Es bueno saber que en todo este circuito de parábolas se desarrollan siete parábolas. Solo tenemos dos semanas para trabajar con las parábolas. Y por eso tendremos que hacer alguna selección de catorce parábolas solamente, cuando se pudieran estudiar muchas más. Vamos a trabajar con catorce de estas cuarenta, cincuenta y dos parábolas, según dicen algunos diferentes exégetas. Hoy queremos trabajar con una de las parábolas que están en este circuito. Otra parábola más. Y está en el capítulo número 13. San Mateo capítulo 13. Es una parábola muy llamativa. Se parece mucho a la parábola del sembrador, donde el Señor Jesús la dicta, la refiere, la presenta, y la gente no entendió. Y entonces los discípulos le preguntan qué es lo que pasa en esa parábola. Y él la explica. Capítulo número 13, versículo 24. Y siguientes. Allí está la famosa parábola del trigo y la cizaña. Es curioso, pero casi siempre los que se llaman cristianos, que subían esa parábola, piensan que fulano, fulana y fulano son cizaña. Y siempre se miran como trigo. Qué bueno, ¿eh? Vamos a ver esta noche qué es lo que la parábola enseña. Capítulo 13, versículo 24. Dice la Biblia. Les refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró el hombre? Buena semilla en su campo. Pero, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, No. No sea que al arrancar la cizaña, ¿qué cosa? Arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, Recoged primero, ¿qué cosa? Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Recoged el trigo en qué cosa? En mi granero. ¿Está interesante la parábola? ¿Podemos estar en pie y orar otra vez? ¿Sí? Apaga la lámpara. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por su presencia en nuestro medio. Nuevamente estamos orando y pidiendo su dirección y bendición. Y ahora lo hacemos, Padre Santo, pidiendo en forma muy especial que su Espíritu Santo nos hable este día. Que pueda, a través de su palabra, enseñarnos y mostrarnos su verdad. Y que todo, todo lo que hagamos, sea para la gloria y la honra de su nombre. Entregamos nuestra vida en su mano santa, Señor. Diríjanos y guíenos. Llega con nosotros y en nosotros conforme a su voluntad. Se lo pedimos y agradecemos, Señor. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesús termina la parábola, así quedó. Así mismo como quedó la parábola del Sembrador. Así quedó. Y al quedar así, los discípulos se quedan pensando, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Y cuál es el significado de esta parábola? ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere decir? Es bueno recordar, en el capítulo 13, el versículo 35, lo que el Señor advirtió, lo que dice el evangelista Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas, ¿cómo dice? Escondidas, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo que está escondido en la parábola? ¿Qué es lo que hay que descubrir? ¿Qué es lo que significa el campo? ¿Qué es lo que significa la semilla? ¿Por qué aquí hay semilla mala y semilla buena? ¿Quién es el que siembra? ¿Y cuál es el valor de todo esto que aquí aparece en la parábola? Ustedes pueden decir, bueno, a usted se le va a hacer muy fácil decirnos lo que a usted le parece. Y ese no es el secreto de la parábola. Capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a Él, sus discípulos, le dijeron, ¿qué cosa le dijeron? Explícanos la parábola de la cizaña del campo. No la entendimos, no entendemos. ¿Verdad, queridos, que tenemos que estudiar esto para entenderlo? ¿Sí o no? ¿Por qué los discípulos no le preguntaron en público? ¿Por qué no levantaron la mano en público y le dijeron, hey, Señor, explícanos, que no entendemos? Versículo 11, capítulo 13. ¿Por qué no le preguntaron en público? Dice el versículo 11, Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a ellos no y a los discípulos sí? ¿Recuerdan cuando estudiamos la palabra misterio? ¿Se acuerdan que decíamos que misterio es algo que debe ser dado a conocer? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que Pablo decía que él conocía el misterio que a él se le fue revelado? ¿Sí o no? Efesios, capítulo 3, ya se lo estudiamos. ¿Recuerdan que Pablo decía que ese misterio era el Evangelio de la salvación? ¿Recuerdan que Pablo decía que el misterio le fue revelado a los profetas y a los apóstoles por el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. La Biblia es apasionante. ¿Qué significa eso? Que mientras más la estudia y la entiende, más deseo de seguir estudiando la Teda. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. y sigue diciendo escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. a estos, ¿qué dice ahora? Se les reveló, ¿a quiénes? A los profetas, ¿y a quiénes más también? Y a los apóstoles. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y qué dice ahora? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué significa que anhelan mirar los ángeles? Significa que anhelan entender los ángeles. Significa que anhelan comprender los ángeles. Significa que anhelan los ángeles necesitan estudiar esas cosas. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra usa el método más sencillo, el método más apropiado, el método más útil para dar a conocer verdades tan profundas que a simple vista no tienen mucha razón de ser. Pero cuando usted se define a estudiarla queda espantado, si se quiere decir, queda asombrado de la profundidad de lo que Cristo quiso decir. La parábola del trigo y la cizaña es leída por millones y muchos creen que ya la entendieron. Pero cuando uno la estudia detenidamente descubre cosas que uno dice, pero Dios mío, ¿están listos para que la estudiemos? ¿Seguro? Regla número uno, no piense que el vecino que tiene al lado es la cizaña. Y regla número dos, no piense que usted es la cizaña. Si entra a la parábola con ese pensamiento le va a ayudar bastante. No sea juez, sino que sea usted también parte del público que oyó la parábola. Ahora Jesús la va a explicar, no al público, se la va a explicar a los apóstoles. ¿Por qué a los apóstoles y al público no? Porque los apóstoles están empeñados en entender y conocer la parábola. ¿Por qué han tomado tiempo para preguntarle a Jesús? ¿Por qué han dedicado su vida a Jesús? ¿Por qué se han entregado a Jesús? ¿Por qué han aceptado lo que Jesús dice? Por eso a ellos es dado entender los misterios y a los otros no. Si a pesar de la lluvia y el frío usted no viene esta noche no va a entender esto, ¿cierto o falso? Así que a ustedes les ha dado conocerlo porque tomaron tiempo, desafiaron la lluvia, desafiaron el frío y están aquí esta noche. Por eso ustedes ahora van a entender la parábola. Alabado sea Dios. ¿Se entiende por qué a ellos sí y a otros no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, veamos qué dijo Jesús. San Mateo capítulo 13. Tantos detalles lindos que tiene esta parábola. Pero todos son detalles preciosos. Porque aún la cizaña puede convertirse en trigo. Miren qué cosa linda. ¿O acaso no existe el nuevo nacimiento? ¿Sí o no? Vamos a anotar un detalle curioso y es que tanto el trigo como la cizaña están sembradas en el campo del Señor. Así que el Señor puede reclamar la cizaña como de Él y el trigo debería convertir la cizaña en trigo y no la cizaña convertir el trigo en cizaña. Pero la mentalidad del cristiano es que cizaña es cizaña y quedará siendo cizaña. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando descubrimos supuestamente una cizaña la bombardeamos, la atacamos, la acusamos y le entramos a patadas. Eso así no se convierte y cizaña en trigo. ¿Es con amor que se convierte cizaña en trigo? ¿Sí o no? ¿Han venido o no han venido personas a la iglesia detrás de una mujer o de una muchacha? Vamos a ser honestos. Yo conozco mucho que vinieron a una conferencia, pero mentira, venían atrás de una muchachona, era. Y quedaron atrapados. Al final terminan están bautizándose y después le dicen a la muchacha, mira, perdón, yo vine detrás de ti por allá, encontré al Señor, así que yo me quedo aquí. Yo vine por una mujer, pero ahora me encontré con el Señor. ¿Vinieron como trigo? No. No vinieron como trigo, pero Dios lo convirtió en trigo. Así que si usted descubre esta noche que es una tremenda cizaña, le tengo buena noticia para usted. Jesús lo puede convertir en trigo. Y si usted no quiere ser trigo, no se preocupe tampoco. Espérese que esto se termine, que el Señor lo va a quemar hasta que usted sea ceniza. Después que usted ceniza no tiene de qué preocuparse. Así que si usted sigue siendo cizaña, siga, que al final lo van a arreglar. Así que no hay de qué preocuparse. Capítulo número 13, no se asusten, versículo número 36. Y el 37 dice, respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Dos. El campo, ¿dónde es? Es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. ¿Quién es el bueno? Ahí no se menciona, dice, los hijos del reino. ¿Quién es el reino? Jesús. ¿Y quiénes son los malos? Me gusta, están pensando. Entonces, la mala semilla son los hijos de quién? Del malo. ¿Tiene hijos Satanás? Tristemente, ahí dice, los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles. Mi pregunta, ¿es la parábola más profunda de lo que imaginamos, sí o no? ¿Quiénes están involucrados en la parábola? Número uno, dice que en la parábola está involucrado el hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús. Dice que en la parábola está involucrado el mundo. Dice que en la parábola está involucrada la iglesia, los hijos del reino. Y dice que está involucrado los hijos de Satanás. Y dice que en la parábola está involucrado Satanás. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias de la parábola? ¿Cuál es el valor profundo y práctico de la parábola? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir? Y dice él, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Verdad que está clara la parábola? ¿Sí o no? Si quieren lo dejamos aquí, terminamos y nos vamos. Ya Cristo le explicó. Ahora, ¿cuáles son los detalles? Hablemos de los detalles ahora. Repasemos. ¿Quién es el que siembra la semilla? ¿El primero que siembra la semilla buena? El Hijo del Hombre. ¿Cuál es el campo? El mundo. ¿Quién es el dueño del mundo? El Señor compró el mundo con su sangre, así que le pertenece. Ok, volvamos a la parábola y vamos a ver algunos detalles de la parábola que son bien interesantes. Capítulo 13, versículo número 24. Por favor, ponga mucho cuidado que vamos a ver algunos detalles. Dice el versículo 24. les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró el hombre? Buena semilla. ¿Hay o no hay personas fieles consagradas y entregadas a Dios? ¿Sí o no? ¿Tiene el Señor hijos y personas que le son fieles y que caminan conforme a su voluntad? ¿Sí? ¿Están esas personas en este mundo? Sí. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez y recoja a todos sus hijos y se los lleve al cielo, ¿qué le pasará a esta tierra? ¿Van a quedar viviendo la gente aquí tranquila hasta que Él venga después de mil años? No, no. No, no, no. Aquí todo se va a arreglar, todo se va a acabar, solo quedará el demonio con sus ángeles. Así que si en la tierra todavía se puede vivir es porque los hijos de Dios están aquí y como ellos están aquí el Señor está cuidando la vida de este planeta. Cuando se los lleve todo el que quede se fastidió. ¿Tienes el Señor en la tierra buena semilla? ¿Tiene gente que son de Él? ¿Sí o no? Sí. Y ahora viene un detalle curioso dice el versículo 25 Pero mientras dormían los hombres ¿qué pasó? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cómo es? ¿Qué estaban haciendo los hombres? Estaban durmiendo. ¿Mientras dormían ¿quiénes? Mientras dormían los hombres. ¿Quiénes estaban cuidando la plantación? ¿Quiénes estaban al frente de la plantación? ¿Qué significa que los hombres estaban dormidos? ¿Verdad que son preguntas interesantes? ¿Sí o no? Mientras los hombres dormían ¿quién entró a sembrar la cizaña? Satanás. ¿Dónde la sembró? En el campo. La sembró entre la semilla buena. Y entonces después ¿qué pasó? Dice el versículo 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña. Si apareció la cizaña en medio del campo ahora tenemos buena semilla y mala semilla juntas. ¿Usted cree que lo sabio sería arrancar la cizaña y echarla para afuera y quemarla? Cuando el dueño del campo viene y vienen también los siervos con él los siervos le preguntan al dueño del campo pero ven acá ¿y tú no sembraste buena semilla? ¿Y por qué de dónde nació esta mala semilla? ¿Quién es el dueño del campo? ¿Y por qué tiene mala semilla? ¿Cuándo sembraron la mala semilla? Cuando los hombres dormían Si los hombres están despiertos ¿Siembran la mala semilla? Y después que la semilla mala es sembrada ¿a quién le están pidiendo cuenta? ¿A los hombres o al dueño? Al dueño Oye pero ven acá ¿Y tú no sembraste buena semilla? Sí ¿Y por qué tiene mala semilla? ¿A quién le echan la culpa de todos los problemas que pasan en la tierra? ¿Y qué tiene Dios que ver con los problemas de la tierra? Nada ¿Hay hambre? Sí ¿Hay dolor? Sí ¿Hay sufrimiento? Sí ¿Y qué tiene Dios que ver con eso? Hace algunos años mientras estudiaba en la universidad estatal de mi país mientras estudiaba en la universidad estatal de mi país se armó un problema en la facultad de humanidades yo era el único religioso el único cristiano en una sección de 94 personas y en esa sección se armó una situación y es que empezaron a acusar a Dios y algunos decían yo no puedo creer en Dios porque hay demasiada gente que pasa hambre hay demasiada gente en la cárcel hay demasiada gente pobre sin dinero bueno y empezaron a acabar con Dios y yo llegué justamente en medio del del pleito y me comenzaron a reclamar a mí y los escuché y le dije fantástico ¿cuál es el problema? no, que ¿es verdad que tú eres religioso? sí ¿y tú crees en Dios? sí pues mira y comenzaron a tirar todas sus diatribas y todas sus cosas y lo escuché y cuando terminaron le dije ahora me toca a mí ajá digo fantástico una pregunta le voy a hacer a ustedes ¿quién vino primero? ¿toda la creación o el hombre? bueno según la Biblia primero fue toda la creación ¿y para quién la hizo Dios? para el hombre ¿y a quién se la entregó Dios? al hombre ¿y quién pecó y la perdió con Satanás? el hombre ¿y quién trajo la desgracia aquí a la tierra? Satanás ¿y quién aceptó esa desgracia? el hombre entonces no me culpen a Dios vamos a comenzar con el hombre no porque hay gente pobre y los bancos están llenos de dinero o no están llenos de dinero ¿sí? ¿por qué los hombres no dan dinero a los otros hombres? ¿qué tiene Dios que ver con los bancos? hay pobres porque el hombre le roba al hombre ¿o no? ¿sí o no? pero los bancos están llenos de dinero le dije mira solamente un japonés tiene 16 mil millones de dólares un solo japonés dueño de una compañía fabricante de carros solamente hay 6 mil millones de hombres en la tierra ¿por qué no le dan a cada ser humano 2 millones de dólares hacen millonarios a todo el mundo y le sobran 4 mil millones y él sigue siendo millonario ¿por qué no lo hacen? número uno número dos la gente se muere de hambre pero sigue lloviendo todos los días y la tierra produce y los almacenes están llenos de comida ¿por qué no le comparten a los que no tienen? ¿sí o no? entonces se quedaron mirándose uno al otro y digo ajá es fácil limpiarse con la servilleta que se llama Dios y no ser responsable de lo que uno tiene que hacer los países del tercer mundo que la gente se muere de hambre ¿por qué se mueren de hambre? sencillamente porque son muy teóricos y no quieren ir a trabajar al campo la mayoría de los campesinos están saliendo del campo y viniendo a la ciudad ¿cierto o falso? ¿a qué? hacer cordones de miseria ¿o no? ¿sí o no? a ver ¿sí o no? ¿sí o no? pues sí hay gente que tienen tareas de tierra detrás de su casa y no siembran ni siquiera una mata de cebolla ¿sí o no? la mayoría de la gente no sabe lo que es el PIB producto interno bruto es lo que dice si un país es pobre o es rico a nadie le interesa eso lo que determina la riqueza de un país es lo mismo que determina la riqueza de una casa y nadie piensa en eso el producto interno bruto significa ¿cuánto es usted capaz de producir en un año? si usted mira una nación progresista se debe a que sus sus paisanos sus miembros los miembros de esa nación producen bastante en un año si producen mucho al final del año van a tener mucho ¿sí o no? ¿y si no producen nada? no tienen nada en una casa donde hay 5 personas si cada uno produce 40 mil dólares al año ¿cuántos tienen al final del año? ¿entienden ahora? ¿y tiene Dios que ver con eso? no, fájese 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 no le va a caer del cielo y el maná se acabó querido ¿me están entendiendo? ¿sí o no? entonces la parábola se ve que quieren culpar al dueño de la viña quieren culpar al señor pero él sembró buena simiente la mala la sembró el enemigo y entonces le piden cuentas a él ¿qué por qué tiene mala simiente? el hombre se descuidó el hombre se durmió el hombre no atendió lo que tenía que atender ¿cierto o falso? no, que mire que esto que aquello que lo otro un grupo de estudiantes se acercaron a un juez y le dijeron nosotros no vamos a estudiar porque ¿para qué estudiar? hay demasiados profesionales que han estudiado pasaron su vida estudiando y ni siquiera trabajo consiguen ahí están taxiando o lavando platos en un restaurante o haciendo cualquier trabajo ¿para qué perder tantos años estudiando? y el anciano los miró el anciano se puso rojo de la ira y así sereno les dijo caballeros en la cima siempre hay lugar ¿se han dado cuenta que la mayoría de los estudiantes son mediocres? ¿sí o no? a ver ¿sí o no? y la mayoría de los profesionales son mediocres el pastor está fuerte esta noche estamos estudiando la parábola a ver ¿cómo la quieren? ¿lo ponemos todo claro? ¿o quieren que lo apapache y le pase la mano? ¿saben qué mal están ocurriendo en las iglesias cristianas hoy? oiga, está con los cristianos vamos ahora ¿se han dado cuenta que la mayoría de las religiones están agarrando las religiones y poniéndolas a la comodidad y a la conveniencia de la gente de afuera? ¿sí o no? miren bueno, eso no lo voy a decir sigamos con la parábola sigamos con la parábola pregunto ¿se están teniendo la parábola ¿sí o no? ¿a quién están cuestionando? al dueño de la viña pero espere un momento querido yo sembré buena semilla el que la sembró mala fue el enemigo y la sembró cuando estos tipos se durmieron ¿se ha dormido el hombre con su deber delante de Dios y el diablo ha hecho lo que le da la gana ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿y verdad que sabiendo nosotros lo que es bueno y lo que es malo a veces apoyamos lo malo para estar en paz con la gente viven los resultados mejor sigamos un poquito más porque lo bueno viene ahora dice el Señor Jesús pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruta entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron Señor ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿de dónde pues tiene cizaña? él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? una pregunta los siervos ¿en qué estaban enfocados? ¿en el trigo bueno que nació o en la cizaña mala que creció? generalmente los seres humanos ¿en qué nos enfocamos? ¿en lo bueno que tiene la vida o en lo malo que tiene la vida? ¿de qué que siempre hablamos? vamos a ser honestos ¿en qué siempre pensamos? ¿qué es lo que siempre comentamos? ¿qué es lo que siempre analizamos? ¿y qué es lo que queremos resolver? lo malo sí o no sí o no ¿y saben lo que proyecta eso? que somos malos pero el dueño de la viña que es bueno que siempre piensa en el bien ¿en qué pensó? en el trigo dice no no si ustedes quieren arrancar la cizaña también van a dañar el trigo cosa linda ¿en qué está pensando él? en el trigo ¿en qué pensamos nosotros? en la cizaña ¿o no? cada mañana cuando te levantas y cada tarde cuando te acuestas tiene una lista larga de todo lo malo que hiciste en el día pero no piensa en las cosas buenas y los detalles lindos que hiciste en el día ¿sí o no? a ver ¿ustedes están allí? ¿es así o no es así? ¿verdad que es más profunda la parábola de lo que imaginamos? ¿verdad que nos retrata a cada uno de nosotros? esto no es asunto de si eres trigo o eres cizaña es asunto de entender la verdad de esta parábola la realidad de esta parábola la realidad de tu naturaleza la realidad de nuestra vida de nuestra experiencia ¿por qué? si fuéramos con una mentalidad como el dueño de la viña nuestra vida sería diferente ¿por qué? cuando nos enfocamos en la parte amable de la vida cuando nos proyectamos en la parte amable de la vida cuando enfatizamos la parte amable de la vida hasta la cizaña que es mala comienza a maravillarse de nosotros y a glorificar a Dios en nosotros San Mateo capítulo 5 versículo 16 usted se parecerá a aquellos que usted se enfoca dice Mateo capítulo 5 versículo 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos pero si usted piensa lo malo vive lo malo hace lo malo comenta lo malo y practica lo malo ¿usted qué cosa es? un malo Mateo 5 16 entonces ¿qué ocurre? si usted está lleno de maldad si está enfocado en la maldad si está mirando la maldad si está comentando la maldad si está viviendo la maldad si está criticando la maldad querido por favor lo que va a salir de usted es maldad también ¿o no? ¿entienden la parábola? por favor ¿en qué estaban enfocados los siervos? en la cizaña que nació esa cizaña que sembraron tranquilo mi negro tranquilo ¿qué te pasa a ti? vete al paso ahí está y todo el mundo lo sabe ahora enfócate en lo que tiene que enfocarte ¿o no? a mis hijos siempre le digo si quieren ver cosas malas la van a ver por cantidad ¿quieren ver cosas buenas? mírense al espejo aprendan a producir ustedes las cosas buenas y no esperen que otro la produzca para ustedes verla ha sido la política y la filosofía de mi casa desde que eran bebés cuando estoy en casa y alguien viene a comentar cosas malas a otra persona le digo espere un momento hágalo en otro lugar por favor seamos honestos de cada 10 conversaciones ¿cuántas conversaciones positivas tenemos? seamos sinceros en el día cuando usted ve las noticias ¿cuántas noticias buenas ve? cuando lee la prensa ¿cuántas noticias buenas ve? estaba en un país X no voy a decir dónde y me espanté que brinqué de un sitio para el otro y me asusté qué barbarazos pusieron en un periódico en primera plana el asesinato de un hombre y allí se veía aquel infeliz hecho pedazo y el sangre herida y dice ¿pero y qué loco? le pregunté a la persona que anda conmigo ¿pero y a qué loco se le ocurre poner en primera plana un desastre así? dice ¿usted se sorprende por esa persona la peor? digo no tiene que estar loco el que hace eso ¿no es eso lo que gana noticias para la gente? a ver sí o no ¿cuándo han visto en el periódico una noticia que dice noticias hermosas del día el granjero fulano de tal hoy de 100 vacas que tiene 50 vacas tuvieron este ¿cómo se llama? becerritos de todas sus vacas lecheras el 95% están dando diariamente más de 50 botellas de leche ¿han visto eso en el periódico? ¿han visto eso pero qué es lo que ven el granjero fulano de tal de 100 vacas que tenía 85 tienen la vaca loca y la tienen que sacrificar esa es la noticia qué locura oh no sí o no ¿no le parece que nos parecemos a esta gente que están aquí hablando con el señor? sí o no sí o no llegó un tipo a la iglesia espérese estoy dando una conferencia y llega un tipo a la iglesia ¿han visto que en algunos algunas revistas aparecen unos muchachos muy modernos con el pelo así ¿no lo han visto? o así ¿lo han visto? y ese día por la mañana yo he visto eso lo había visto solo en revistas y ese sábado de la mañana voy llegando a la iglesia y veo que se aparece este muchacho con esa cuestión así y yo le digo a los hijos míos espérate aquí aparece el diablo ¿y quién será esto? y ahí viene el tipo muy tranquilo muy feliz tenía aquí un hoyo en la oreja con un tubito y tenía aquí como dos o tres cositas en el labio y aquí tenía como una colección de cositas y en este lado tenía una cosa espantosa y con toda esa cosa y con un cuadro muy característico y una venía venía y yo eso nunca lo había visto era la primera vez que yo vi a una persona así de donde yo vengo no se veían esas cosas posiblemente ahora sí se ven y me quedé embelezado y yo tengo el mal que si voy a ver algo lo veo y me quedé mirándolo y me decían papi papi y dice espérate yo no había visto esto y le caí atrás al muchacho lo vi por detrás lo vi por delante al final de la pullita esa que tienen arriba se la había hecho como de oro como rubio como para brillar wow y entra a la iglesia a través se sentó y me levanté atrás y revisé todo lo que yo quería ver y digo ya vi nadie me tiene que contar y le vi las cosas aquí perdón aquí y acá todas sus mojigangas todo lo que tenía y dije mi madrecita ¿verdad que usted podría pensar que esa es una tremenda cizaña? ¿sí o no? es posible que usted sea más cizaña que ese querido oiga el fin de la historia ahora dije el Dios que yo conozco es capaz de cambiar esos corazones esas cosas que ese muchacho tiene montadas son una actitud de rebeldía contra alguien posiblemente de rebeldía contra su papá y su mamá es posible que toda esa bobería que tiene puesta es para gritar que él es contrario a la familia donde nació ahí cuando averigüé quién era hijo era hijo de un pastor y dije a este le voy a caer atrás el sábado siguiente no vino vestido así gracias a Dios la cosa esa que tenía así la trajo entonces así bueno por lo menos eso cambió la trajo de otra manera y cuando salió a las doce en la puerta que estamos saludando se me para me da la mano y me mira así y me mira arriba y me dice oiga ¿sabe que me gustó su sermón? dije y va una dice ¿cómo que va una? digo no tranquilo ya va una bueno pasó seguimos dimos una conferencia y el muchacho le llamó la atención y otra noche sale y me dice oiga ¿sabe que me gustó la historia que hizo? y van dos dice ¿cómo que van dos? digo tranquilo yo voy sumando una noche estamos fuera en la iglesia y había unos aros que se ponían para jugar en el estacionamiento y me meto a jugar y estamos juega que juega y brinca que brinca y viene uno brinca y coge la pelota y viene la vio la agarra y el baloncesto es baloncesto y viene uno y choca conmigo y cae por allá estrellado y yo tiro la pelota y la meto y choco con el otro y se estralla por allá imagínense doscientos y tantas libras chocando y todo el mundo estrellando y viene y me dice me gusta su manera de jugar y van tres dice ¿qué es lo que usted está haciendo sumándome las cosas? le dije yo le oré a Dios que quería acercarme a tu corazón y me está dejando entrar a mi corazón pero usted no sabe quién soy yo digo yo sé que tu papá es un pastor que naciste en un grado cristiano y tiene rebeldía contra tu propia familia yo no sé la historia pero un día la voy a escuchar y digo ¿ustedes saben cobría que tú tienes puesto? un día te la vas a quitar toda esa mojiga que tú te pones y se quedó mirándome como oh oh digo yo te estoy esperando no te apures que ese día va a llegar pasaron ocho meses y un día estábamos en un un camp meeting y imagínense pasé ocho meses sin ver a ese muchacho yo estoy muy sentado en una silla había no sé cuántos miles de personas en ese lugar y estoy tranquilo mirando a Bullón que estaba predicando y de repente viene una mano y me toca por detrás y yo miro y no conozco al tipo le digo dígame dice me viene y se sonríe estaba peinado como un hombre o sea pelado como un hombre ahora no tenía toda la bobería esa me dice pastor lo ando buscando hace como media hora aquí en esta multitud y por suerte que lo encontré ¿usted podía hablar un ratito conmigo? digo sí cómo no me paro y voy y cuando voy saliendo por allá había quedado una vuelta lejos le digo señor ¿y quién será este muchacho? ¿quién será este? porque no tenía la locura esa y tenía cara de hombre y ya no tenía toda esa bobería ni para acá nada más le quedaba el tubito ese aquí pero no me había dado cuenta cuando salgo que lo veo de frente le digo pero ven acá ¿y eres tú? y se ríe y me dice sí digo pues hablemos camina y lo abrazo y salimos para afuera salimos afuera y no había dónde sentarse yo andaba con mi saco y mi corbata y toda mi bobería y digo oye ¿por qué no nos sentamos en el suelo? dice pero mira la ropa suya digo el problema es la ropa me la quito me quité el saco lo doble lo puse abajo y me senté digo me voy a quitar la corbata también para no llamar la atención y la puse ahí abajo digo siéntate ¿quiere que me remangue la camisa? dice no, no así está bien y dice yo necesito hablar con usted digo comienza todo el mundo que iba llegando veía estos dos muchachos ahí sentados en el suelo ahí pasamos como dos horas me contó todo lo que me tenía que contar ¿cambia el señor los corazones? ¿qué fue lo que vi en el muchacho? ¿la bobería que tenía afuera? ¿qué fue lo que miré? ¿y qué es lo que usted debe mirar en la gente? en la parábola el trigo y la cizaña ¿qué era lo que estaban mirando los siervos? ¿la cizaña? ¿qué es lo que miramos siempre que vemos una gente? la cizaña que es ¿qué mira el señor? mira adentro lo bueno que la persona tiene ¿entienden? en mi vida he tenido que bregar con muchas fieras y el señor las amansa ¿por qué? yo no miro la fiera yo miro el cordero que hay dentro de la fiera ¿o no hay un cordero dentro de cada ser humano? ¿sí o no? aprendamos a ver como el señor ve esa lección también está en la parábola mire y es tan profunda la lección que está en la parábola dice el versículo número 27 el versículo 28 dice él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranqué también con ella al trigo y ahora dice el señor dejad crecer dejad que crecer el señor no está de acuerdo que haya cizaña en medio de su trigo el señor no está de acuerdo con la cizaña pero el señor sabe que cuando el trigo y la cizaña crecen entonces se identifican entonces se sabe que cosa es trigo y que cosa es cizaña ¿sí o no? ahora otra pregunta ¿puede Dios cambiar la cizaña en trigo? lo cambió usted y me cambió a mí ¿o no? ¿sí o no? entonces en la época de dejarlo crecer el señor espera que su trigo le ayude a cambiar esa cizaña en trigo porque ya llegó ya vino ¿no es más fácil teniéndola cerca? a ver si o no si vino si el enemigo la sembró para malograr la finca del señor entonces aprovecha que el enemigo te la trajo y trabaja con ella pregunta número uno ¿el adulterio es de trigo o de cizaña? dígalo sin miedo mira no se atreven a decir ok San Juan capítulo 8 ¿qué pasó queridos? así que creen que entonces el trigo hace adulterio a ver San Juan capítulo 8 dice San Juan capítulo 8 versículo número 1 y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado ¿qué cosa? les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida ¿en qué? en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres tú pues ¿qué dices? ¿era judío Jesús? ¿cree en Moisés? ¿le habló a Moisés? sí y si la ley de Moisés debía que había que apedrearla ¿qué había que hacer? ok ¿qué hizo Cristo? apedrenla matenla acaben con esa pecadora ¿era trigo o cizaña? ¿todavía se adultera en el mundo de hoy? ¿David adulteró? ¿era trigo o cizaña? ¡ay! ¡ay! ¿puede Dios cambiar a un pecador? ¿puede Dios transformar corazones? ¿usted lo cree o usted lo sabe? si usted es un pecador que ha sido transformado en una persona santa usted lo cree si usted es un pecador que sabe que Dios hace eso usted nada más lo sabe si usted no lo ha vivido usted no lo sabe no lo cree usted lo sabe es solamente cuando uno ha vivido algo en la vida espiritual que tiene sentido ¿sí o no? ¿sí o no? ¿cuántas pedradas le dieron a la mujer? eso es lo que ustedes creen eso es lo que ustedes creen ese no es mi tema de esta noche ese tema es precioso eso es lo que ustedes creen a la persona que vinieron y la trajeron para apedrearla ¿cuántas piedras soltaron? todas ¿por qué soltaron todas las piedras? porque todos eran pecadores Jesús le dijo el que de usted esté libre de pecado que tira la primera piedra ¿de todos quién estaba libre de pecado? Jesús como que ninguno se están dejando atrapar ¿de todos los que estaban allí quién era el único sin pecado? ¿y quién era el único que no tenía piedra? eso es lo que ustedes creen el problema es que en la vida espiritual usted tiene que diseñar las cosas espiritualmente ¿o no? ¿sí o no? ¿sí o no? a ver, ¿sí o no? ¿quién era el único que podía tirar piedras? ¿y qué tipo de piedras tira Jesús? le trajeron la mujer la ley de Moisés decía que había que apedrearla ¿sí o no? y Cristo se la dejaron ahí para que el que estuviera libre de pecado la apedreara y dijo pues el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra y el único que estaba libre de pecado era Jesús así que todo el mundo soltó las piedras y se fueron quedó todo lleno de piedra y entonces Jesús se levantó y le preguntó a la mujer mujer ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te condenó y entonces le dijo ninguno señor y él le dijo ni yo te condeno primera piedra vete y no peques más segunda piedra ¿no son piedras esas? ¿esperaba la mujer que él le dijera eso? no era una mujer judía que ella estaba esperando que la apedrearan cuando un pecador viene delante de Dios que es lo único que sabe que le va a pasar que lo van a condenar si o no si o no ¿por qué la mayoría de los pecadores no vienen a las iglesias? ¿por qué hay demasiada gente santa? gente santa que barbaridad ¿eh? ¿quiénes trajeron esta adultera a donde Jesús escribas y fariseos ¿quiénes eran esos? la gente santa que curioso que la gente santa está trayendo una mujer pecadora para que Cristo ordene que la maten ¿no le parece curioso eso? ¿sí o no? ¿sí o no? no tenemos una sociedad llamada cristiana de gente religiosa y asesinan y hacen crimen y hacen violaciones y hacen todos los desastres del mundo ¿qué está pasando con el mundo de hoy? ¿tiene sentido la parábola de trigo y la cizaña? ¿sí o no? esa parábola es más profunda de lo que imaginan lo que pasa que uno tiene que ir a la altura del público que tiene si ustedes quieren nos metemos un poquito más al fondo pero se van a asustar ¿podemos meternos un poquito más al fondo de la parábola? un poquitito nada más más al fondo ¿verdad que esto nos está afectando personalmente? ¿verdad que tenemos un cristianismo medio peligroso? vamos a ser sinceros entonces la parábola la encaja a cualquiera de nosotros ¿sí o no? cuando una persona entra por esa puerta lo primero que hacemos es mirarle de la piel a la cabeza ¿y a usted que le interesa? ¿oréle a Dios para verle el corazón a la persona? porque si está aquí esta noche ¿por qué el Espíritu la trajo? ¿or no? ya le conté la historia de un diácono que no quiere dejar pasar una señora a la puerta de la iglesia porque tenía minifalda y no se podía no podía la uña ni caminar y él no la quería dejar entrar porque decía no, 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 no y no vino a la iglesia la mujer ¿sí o no? seamos bien sinceros hermanos queridos ¿verdad que necesitamos pedirle a Dios que su Espíritu nos transforme y nos enseñe a pensar con la mente de Cristo ¿sí o no? mira lo que dice Primera de Corintios capítulo número 2 y capítulo número 3 Primera de Corintios capítulo 2 Primera de Corintios capítulo 2 versículo número 14 Hay tres tipos de seres humanos ¿cuántos tipos? Dice el versículo número 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no se la puede entender porque se han de discernir espiritualmente ¿cómo se llama ese tipo de gente? Natural no le interesan las cosas de Dios no le importa la Biblia no le importa la religión no le importa nada que tenga que ver con Dios ¿se llama hombre cómo? Natural ¿hay gente así o no hay gente así? Ese tipo de seres humanos cuando le pasa una desgracia entonces claman ¡Ay Dios mío! Hay que aprovecharse ahí entonces y hablarle porque así el dolor es que los hace despertar Número 2 Versículo número 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie ¿Cuál es el segundo grupo? Ahí no hay personas fieles y consagradas a Dios interesadas en las cosas de Dios que aman al prójimo y se aman a ellos mismos que están empeñados en hacerle bien a los seres humanos ¿hay gente así o no hay gente así? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y mire lo que dice aquí ¿Quién le instruirá más nosotros tenemos ¿qué cosa dice? La mente de Cristo Esos espirituales ¿Tienen la mente de quién? La mente de Cristo Pero hay un tercer grupo Resulta que lo que se llaman espirituales a veces se descuidan mucho y entonces caen en un tercer grupo Versículo 1 Capítulo 3 De manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como ¿a qué dice ahora? A carnales como a niños en Cristo Os día a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois ¿cómo dice? Carnales Pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no soy carnales y andáis como hombres Pastor ¿qué pasó aquí? Hay un primer grupo natural que no conoce a Dios ni le interesa a Dios Hay un segundo grupo espiritual que está entregado y consagrado a Dios trabajando y sirviendo a Dios con la mente de Cristo y hay un tercer grupo que deberían ser los espirituales pero entonces siguen con sus pleitos con sus rencillas con sus líos con sus pocas cosas y entonces se convierten en un tercer grupo que se llaman ¿cómo? Carnales Hay muchos carnales en las iglesias cristianas ¿sí o no? ¿sí o no? Mejor terminemos esta noche con la parábola Volvamos al capítulo 13 San Mateo capítulo 13 Le pregunto ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? San Mateo capítulo número 13 Versículo 29 Él les dijo No No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro ¿hasta dónde dice? Hasta la ciega Y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla Pero recoged el trigo en mi granero ¿Cuándo será la ciega? Ya lo leímos ¿Cuándo será la ciega? Capítulo Al fin del mundo Perfecto Al fin del mundo ¿Y quiénes serán los cegadores? Los ángeles ¿Y quién será la cizaña? Los que no se arrepintieron Yo pensé que usted iba a decir nosotros No, nosotros no Los que se pierdan Yo no tengo planes de perderme ¿Y qué van a hacer con esos que se pierden? Lo agarran primero Lo atan en manojos y entonces ¿qué hacen? Lo queman ¿Hasta cuándo lo queman? Van a estar quemándose 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 y ardiendo y ardiendo y nunca van a dejar de arder Como dice la expresión en griego ¿Hasta cuándo se van a quemar? Por si a usted se le ocurre querer quemarse le tengo buenas noticias Malaquías Capítulo 4 Por si acaso Recuerden que esto es una democracia Malaquías Capítulo 4 Versículo 3 Hoy haréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos ¿Qué se van a convertir los malos? En ceniza Mi pregunta para terminar esta noche Pregunta número 1 ¿Quién es el que siembra? El hijo del hombre ¿Quién es el campo? ¿Quién es la buena semilla? Los hijos del reino ¿Y quién es la mala semilla? Los hijos del malo ¿Quién es el enemigo que siembra la semilla mala en la noche cuando los hombres duermen? Satanás el diablo ¿Cuándo es el día de la ciega? Al final del mundo ¿Quiénes son los cegadores? Los ángeles Aquí viene mi pregunta y esto es una democracia ¿Le gustaría a usted ser cizaña? Para que al final lo recojan y lo quemen y usted deje de ser hasta convertirse en ceniza Recuerde que esto es democrático Esto es una democracia Usted puede escoger lo que usted quiera Si usted quiere ser cizaña levante su mano derecha ¿No crean que una vez me levantó la mano derecha un tipo que estaba medio tururú de la cabeza y digo mira que lío es este Y ahí mismo se la tiré en público le dije a la gente agradezco a Dios que este señor levantó su mano derecha esto es una democracia Entonces usted tiene planes de quemarse y le decía que sí porque él no entendía lo que estaba pasando Digo cuando el señor venga le va a querer quemarse hasta convertirse en ceniza y él me decía con la cabeza que sí Digo yo lo felicito amigo y entonces la mamá me decía no es que él está malito él está malito ¿Le gustaría a usted ser trigo del señor? ¿Quisiera prepararse para hacer un buen trigo? ¿Sí o no? ¿Recuerdan que él dice que la buena semilla produce? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan todo lo que produce la buena semilla? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? San Mateo capítulo 13 versículo 23 Más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno Si usted quiere ser buena semilla si le gustaría ser buena semilla si usted cree que Jesús tiene poder para cambiarlo de cizaña a buena semilla póngase en pie con nosotros por favor En este momento te voy a pedir que no pienses en tus errores en tus defectos en tus pecados en este momento te voy a rogar por favor que no pienses de donde vienes ni donde estas por primera vez en este momento piensa en lo que Dios quiere para tu vida Dios quiere cambiarte transformarte y hacer de ti algo especial convertirte en lo que realmente eres hijo de Dios y heredero del reino de los cielos si ese es tu anhelo en este momento donde quiera que estés donde quiera que nos estés mirando levanta tu mano derecha conmigo y oremos juntos querido Padre Celestial gracias por la reunión que hemos tenido gracias porque levantando nuestra mano queremos ser lo que usted quiere para nuestra vida queremos ser un lindo trigo que produzca en cantidad queremos ser instrumentos del cielo queremos ser templos del Espíritu Santo queremos ser luz en medio de las tinieblas queremos ser oh Dios personas con la mente de Cristo enfóquenos Señor en las cosas amables de la vida enfóquenos en su gracia en su amor en su salvación enfóquenos en su poder en su gracia enfóquenos Señor en su bendición perdone nuestras faltas y pecados siguienos siempre Dios lo pedimos en el nombre de Jesús amén Señor